S está generado por estos vectores y debo hallar una base, una dimensión, la dimensión no una dimensión, la dimensión y alguna expresión analítica para esto. Bueno, vamos tranquilos. Si este espacio está generado por esto, quiere decir que cualquier polinomio perteneciente a ese implica que ese polinomio p de x va a ser igual a una combinación lineal de estos generadores, de estos elementos del conjunto de generadores. Estos corchetitos con angulitos son lo que indica que está generado por eso. ¿Sí? Más gama por 12x cuadrado más 1 más x. O sea que un polinomio cualquiera será alguna combinación lineal de estas. Ahora, para lo que yo necesito hacer y casi para cualquier ejercicio de este tipo, lo que me conviene hacer es ver si alguno de estos vectores o polinomios resulta que es combinación lineal de los otros. Si es así, me va a convenir eliminarlo, porque no aporta nada. No es útil un polinomio que sea combinación lineal de los otros. ¿Cómo voy a hacer? Lo voy a hacer de dos maneras. Voy a escribir los polinomios ordenaditos. Voy a decir x cuadrado más 0x más 1. Este otro abajo, x cuadrado más 1x más 0. Y el tercero, más 1x más 1. Si yo miro esto, y con un poquito de experiencia y un poquito de ganas, veo inmediatamente que estos dos polinomios sumados me dan este. x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Quiere decir que este está de más. Que este es combinación lineal de estos. Acá cayó casi casi de maduro. Era lo primero que tenía que mirar. Pero y si es más complicado, o si son más polinomios, y no quiero pasarme un rato buscando así en una especie de tira y pegue cuál es combinación lineal de los otros. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es pensar en vectores y decir esto lo voy a escribir en una matriz con sus coeficientes 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1. Y la triangulo. La escalono. Hago que estos sean 0. Estos tres se tienen que hacer 0. Mediante operaciones elementales con filas. La fila que desaparezca completamente, que se anule, que se haga 0 completamente, esa va a ser combinación lineal de las otras. Y puedo descartar el vector asociado a esa fila. Acá insisto en que esto está muy fácil. Voy a hacer la fila 2 menos la fila 1. Recuerden que siempre es la primera contra todas las de abajo. A la fila 3 le voy a restar dos veces la fila 1. ¿Y qué me queda? La fila 1 intacta. No se altera. Esto menos esto es 0. Esto menos esto es 1. Esto menos esto es menos 1. Y si a esta le resto el doble de esto, que es 2 menos 2 por 1, 0. 1 menos 2 por 0 es 1. 1 menos 2 por 1 es 1 menos 2, menos 1. Y ahora me queda fácil. A la fila 3 le resto la fila 2. Es más, veo que son iguales. Podría parar acá. Pero vamos a hacerlo completito. 0, 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Y entonces veo que esta fila que desapareció, que corresponde a este elemento, puedo decir que ese vector o ese polinomio es combinación lineal de los otros, de los anteriores. Y me lo olvido y lo descarto. ¿Está? Si ustedes cambian y ponen en otro orden, también este seguramente se puede escribir como combinación lineal de esto, no hay ninguna ciencia. Pero si fuesen muchos, lo que me conviene es triangular todo y ver qué filas desaparecen. Acá estoy usando los polinomios diseñadamente como vectores. Es que son vectores. Bueno, los dos polinomios que me quedan, ya sé que son generadores de S porque pertenecen a esto y además son bases porque son LI. No se anularon sus filas correspondientes. O sea que una base de S es el conjunto. X cuadrado más 1, punto y coma, X más X cuadrado. Por lo tanto, como tiene dos elementos, la dimensión de S es simplemente 2. Bueno, ahora que nos queda allá la expresión analítica. No voy a usar esto porque lo único que va a hacer es complicarme la existencia. Si yo ya sé que este es, digamos, lo superfluo, si yo meto esto acá voy a tener más ecuaciones, más relaciones. Más fácil no va a ser. Va a ser más complicado. Así que me lo olvido directamente. Y voy a plantear esto. A ver. Un vector genérico que pertenezca a S tiene que poder ser generado por esta combinación lineal. Bueno, ¿cómo voy a escribir esto? Como A por X cuadrado más B por X más C igual a alfa por X cuadrado más 1 más beta por X más X cuadrado. Muy bien. Trabajo de este lado. Me queda alfa por X cuadrado más alfa más beta por X más beta por X cuadrado. agrupo esto con esto y saco X cuadrado factor común y me queda alfa más beta por X cuadrado más beta por X más alfa. Y debe ser igual a esto. Por lo tanto mi sistema de ecuaciones va a ser este. Igualando esto a esto. Voy a decir alfa y beta son mis incógnitas. ¿Para qué valores de A, de B y de C el sistema será compatible? Y además va a ser porque esto es una base un sistema compatible determinado. Si no me equivoqué en algo. Si yo hubiera dejado esta expresión hubiera llegado a algo similar con un gamma acá. Y si el sistema era compatible perfecto. Pero iba a ser sistema compatible indeterminado porque seguramente existían seguramente no existen varios alfa, beta y gamma cuya combinación lineal me da un elemento de este. En cambio como esto es una base no existen infinitas combinaciones lineales. Hay una sola. ¿Ven que está todo relacionado? Yo a veces largo el cassette con todo esto y ustedes lo tienen que pensar escuchar repetir 20 veces y asociar cada cosa. Esto es como un rompecabezas. Todo tiene que encajar. Bueno voy a plantear el sistema de ecuaciones donde mis incógnitas son alfa y beta y a, b y c van a ser términos independientes. Alfa más beta igual a beta igual a beta igual a beta igual a b y alfa igual a c este igual a este. En realidad esto ya está yo de todos modos lo voy a hacer triangulando. Cabezón yo veo un sistema de ecuaciones y lo triangulo aunque no me lo pida. Voy a triangular esto hasta que yo encuentre qué valores perdón acá está qué valores de a, b y c permiten que este sistema sea sistema compatible determinado. A la fila 3 le resta la fila 1 1, 1, a 0, 1, b esta menos esta es 0 esta menos esta es menos 1 y me queda c menos a para eliminar este porque yo tengo que escalonarlo así me falta hacer 0 este le voy a sumar a la fila 3 la fila 2 y entonces me va a quedar 1, 1, a 0, 1, b 0, 0 c menos a más b ¿está? entonces ahora aplico ese concepto del teorema de Rochefro Benio el rango de esta matriz de la matriz A debe ser igual al rango de la matriz A' para que sean compatibles bueno ahora también lo voy a explicar sin ese teorema para que el rango de A sea igual al rango de A' el rango es la cantidad de filas LI o las que no se anulan cuando hago esta operación de triangular es 2 este rango de A es 2 no lo puedo tocar me quedo esta distinta de 0 y esta distinta de 0 para que esta matriz tenga el mismo rango esto debe ser igual a 0 todo esto debe ser igual a 0 entonces c menos a más b debe ser igual a 0 o sea que A debe ser igual a lo paso a c más b esto es lo que necesito para la expresión analítica supongamos que no sé el teorema de Roger Frobenius o no les gusta en la cátedra donde están cursando el profesor y el profesor le dicen el teorema de Roger Frobenius no lo vamos a usar no existe no lo conocemos no lo queremos lo tenemos censurado bueno qué análisis hago cuando yo llego acá voy a reconstruir la última ecuación ven esta o todas aquellas donde se anulen estos coeficientes y voy a decir 0 por alfa más 0 por beta es igual a c menos a más b para que el sistema sea compatible para que tenga solución tienen que cumplirse todas las ecuaciones esta también y la única forma de que esto 0 por alfa más 0 por beta sea igual a algo acá ese algo cuánto tiene que ser 0 porque si yo acá pongo un valor distinto de 0 que es 7 no hay alfa ni beta que hagan cumplir esto ¿sí? entonces estaría llegando a lo mismo a que esto debe valer 0 para que el sistema sea compatible bueno entonces sabemos que es sistema compatible y además indeterminado cuando a es igual a c más b y eso es lo que yo necesitaba para la expresión analítica yo digo que ese es el conjunto de los polinomios p de x pertenecientes a los polinomios de grado menor o igual a 2 ni hablé de esto ¿no? pero como yo veía que acá todos son de grado 2 como máximo 2 puedo presuponer que este subespacio va a pertenecer a esto podría pertenecer a un espacio de polinomios de grado menor o igual a 3 menor o igual a 4 menor o igual a 5 esos otros espacios comprenden incluyen a estos bueno tal que p de x es igual a a por x cuadrado más b por x más c y esto tiene que tener que a es igual a b más c no me equivoqué está bien esta sería la expresión analítica no hay más misterio que esto y yo insisto en que la única forma de dominar esto y encontrarle la vuelta a ejercicios no muy raros es haciendo uno y otro y otro ejercicios sencillos después vendrán los más complicados